Ay, así es... Acá... Ya vine a recoger el circo ahora vaya a cariño Sí, jejeje Ya está Rojas, ¿qué dio? Hey muchachos, pues vamos con intensidad, vamos, vamos Ahí la mitad con él O en la mitad, bajo todos los cuatro en la mitad Sí, en la mitad quedó Andrés Bautista, Amado Andrés Rojas Ledo Todos los cuatro en la mitad Los dos atrasados ¿Lau? ¿Lau? Felipe quedó cliente aquí Nunca más va a posicionar la cuota Ni nada Me iba a saltar de los... ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Vocas gracias! Adelante, adelante, adelante. 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 Adelante, adelante. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Adelante, adelante. ¡Mira Luchito! ¡Mira Luchito! Tienes que decirle eso al arquero. ¡Vamos a seguir jugando! Hay con que jugar ahí porque Lucho la puede sacar con la bola de homenaje. Cogemos a uno cada uno pero lo cogemos. ¡Uno! Aquí hay dos colos. Atrás hay dos colos. ¡Muchachos! ¡Las marcas las tengo deslizadas! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Atrás! ¡Atrás! Esto es esta! Esta es la línea! Esta es la reina! Este sigue corriendo! Guarda! Mira! Next dude, right? We got him, we got him, we got him! Esmeralda, ya! Ya que nosotras los rorens, dude! Deja de nuevo! Deja de nuevo, dada de nuevo. Deja de nuevo, dada de nuevo. Qué, chate! Scaguete! Mira de nuevo, revés! ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Late la cabeza! ¿Dónde estas? ¿Quién quiere grabar? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y dónde está tu hermano? ¿Cómo llegó Andrés primero? Eso es una falta de respeto, porque yo creo Andrés primero. ¡Glielo, no todos! ¡Ay! ¡Au! Esa es la autoridad hijopeta, eso es la autoridad que no tenía el otro administrador. ¡Qué frustrador! ¡Señor como Diego! ¡Así debe ser! ¿Qué dice el hombre? El hombre delante. El hombre es de la ropa, ¿vale? Hay patentes. Hay patentes. Está ahí al lado. En el lado de derecho y arriba. Esto ha pedido el cabNero. ¿Y cómo aosh余se lo lo hace, Pipe? No. Si. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo a la marca! ¡La marca es la cabeza! ¡Ojo a la marca! ¡La marca en la cabeza! ¡Agárren! ¡Agárren! ¡Agárrenlos! 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 Oscarín Dios Versailles, buena, buena Cogemos a uno acá Acá, cogemos a aquí Cheche, ojo ahí, Cheche Con fuerza, con fuerza Con fuerza ¡Seguros! ¡Uno! ¡Uno! ¡Con fuerza! Vale, vale Tigre, vale, vale No, 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 ciérralo ¡Ciérralo, ciérralo! ¡Buena Tigre! ¡Celente! Here we go, Arn Here we go, Arn Here we go, Arn Oh, you see Moe behind you Moe, Moe, you got two One, two, three, five ¡Vamos Tolly! ¡Buena Tolly! ¡Buena Tolly! Claro Tolly, policía, ¿no? La mierda es raro eso No zwase... ¡Estáquémonos! ¡Racémoslos, tietito! ¡Goooo! ¡Gooooo! ¡Así es! ¡Guando con los pies, no con la boca! ¡Venga! 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 Si quieres, más bien en el segundo tiempo lo arrancamos como empezamos. ¡Venga! ¡Venga! Oscar, aquí está Juárez. Pero ya, venga, 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 venga. Venga, venga. Vamos a tocar. No, no, no. El cambio... ¡Ey, ey, ey! ¡Estájame de nuevo por Juárez. ¡Venga! ¡Sácale! Si quieres yo entro por Juárez. ¡Vas bien! ¡Listo! Que alguien filme de ahí, aquí. Que alguien firme acá. Rápido, hueón, quedó calentado. ¡Rápido, rápido! ¡Mira, Oscar! ¡Pídalo, hueón! ¡Pídalo, hueón! No, no calentado nada, hueón. ¡Venga, calidad de pase, Oscar! ¿Dónde está? ¿Dónde está el balón? Pues, ¿qué tal? Así es. ¡Guaco, guaco! ¡Guaco! ¡Caminando, muchachos! ¡Caminando! ¡No haya pan! ¡Caminando, caminando, caminando! ¡Tengo que mover algo aquí! ¡Zoom, zoom in o qué! Me quito el zoom y... ¿Por dónde seguir la bola? ¿Cuál es el zoom, hueón? ¡Ahí como la bicicleta! ¡No, no, no! ¡Adelante! ¡Los fotositos de adelante! ¡Túos de adelante! ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Ahí ven! ¡Marica, hueón! ¡Marica, hueón! ¡Marica, hueón! ¡Qué rica eres de marica! ¡No! ¡No! ¡No va con fuerza! ¡No, hueón! ¡No! ¡Están muy fuertes tus manos! ¡Eso es! ¡No! ¡Lo puso! ¡No! ¡No, hueón! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oscar, bárbaro! ¡Oscar! ¡Oscar, blanco! ¡Fuera! ¡Buena, buena... ¡Buenas, buenas! A las demás Vamos al medio, al medio. Vamos al medio. Vamos al medio. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Cantos! ¡Cantos! Tranquilo, tranquilo. ¡Eres para pelear con cualquier cosa! ¡Si calladitos! ¡Franco! ¡No! ¡Se acer триtena! ¡Somebody gage des! ¡Zerrum! ¡Verdad! 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 Jens leve, leve. ¡Eres para pelearones! ¡Dale vacina! ¡4,5,5! Oscar, a ir con alguien, con alguien. Por detrás Oscar, por detrás. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lako ya! ¡Vamos! ¡Lako! Guaco, Guaco, venga, venga. Guaco, Guaco. El es más duro, la próxima. Está jugando. No sé, llorando y peleando con los árboles. Porque también es más duro, pero es más duro. ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Duro! ¡Duro! ¡Guay, guay, tírala! ¡Guay, guay! ¡Guay! ¡Guay, guay! ¡Vamos! ¡Guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Guay, guay! Vamos muchachos, concentrados, con fuerza, con fuerza. ¡Tolis! ¿Qué hago aquí, qué hago aquí? Déjala, déjala, no importa, porque solo editan despacio. ¡Eh, venimos! ¡Cállense que anda y mando! ¡Venimos! ¡Soy muy bien! ¡Soy muy bien! ¡Venimos! ¡Venimos! ¡Day six! Franca, si esta de buena persona puede hacer una ACAR y otra ACAR y otra ACAR. ¡Venimos! ¡Adiós! Están grabando. ¿No dijieron? Vamos a agoniar esa inquisitorio. ¡Vamos a agoniar ese inquisitorio! ¡Vamos a agoniar ese inquisitorio! ...que no va a ser... ...en la rechón de ellos. ¡Vamos a estar secando! ¡En 4, 5, 5, 6, 6! Están preparados en el homenaje que nos hace parado. Pero que no se ha estado decidiendo en el homenaje que nos tiene que ser así. ¿No? Es un homenaje que nos hace un lado. Es incomprensible. No es inmillsible. Pero que es interés. Esta es la regla de la policía, no es español. La pelota siempre existe. Mira donde está el jugador Digamos que la pelota es el jugador El jugador es el jugador Hasta ahí Está casi el grande de la estrella ¿Si es? Y si vamos para allá Y si Están atacando hacia allá Si están acá abajo Si están acá abajo Le hace hacia el otro lado Le hace hacia el otro lado así ¿Entiendes? Trabajo con el campeonato Ya, ok, ya ¿Ahora qué? ¡Samu! Haga lo mejor que pueda No importa, ¿ok? Todos se perdieron todos los partidos de la primera ¡Shhh! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Shhh! Solo voy a decir eso ¡Vamos duro con toda! ¡Vamos, Tato! ¡Vamos! ¡Pero duro! ¡Ouf! ¡Ahes! ¡Taco juntur traigo! ¡Vamos tu mola! ¡Vaúntropa! 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 ¡V to tu mola! ¡Vaúntropa! ¡Vaúntropa! Sanollara! Vamos, damos la línea que recibió la bola. That's all right, that's all right. Hey, 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 hey. Here we go, Orange, Orange, we're back behind the ball now. All right. Marca, Chato. Coge impulso. Al área, al área, al área, al área, al área. All right, all right, all right. All right, all right. Hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, hey. Right there we go, they've got him. Hey, hey. There's another ball. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! They're pressure, let each other know. ¡Vamos! 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 Es una buena idea. Jato! Vamos, vamos! Es up, boys. ¡Gracias! ¡Gracias! Rık! Hazlete! 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 ¡Yeah! You have to and Joe! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sombréjalo! ¡Más allá! ¡Borce! ¡Borce! ¡Borce, por favor! ¡Borce, por favor! ¡Borce, por favor! ¡Por favor! ¡Lieve him! ¡Lieve him! ¡There's nothing wrong with him! No, it's fine. It's fine. It's fine. ¿Te need an ambulance? ¿Tato, bien? ¿Tato? ¿Tato? ¡Gol! ¡Está bien, huevo! ¡Cheche! ¡Gol! ¡En centro, Cheche! ¡Gol! ¡Gol, man! ¡Gol, man! ¡Gol, man! ¡Venga, Eduardo, Eduardo! ¡Venta a su chalaria! ¡Ref! ¡Next! ¡Next! ¡N Halbriao, Miyajada! ¡Anyño! ¡What it'snić! ¡Graeven! ¡Malditos, besitos! Llegao ¡Gecheche of E.D. ¡E.D. E.D., Henry Hey, duro, muchachos, duro. Oh! We're good. Hey, hey, we're good. We're good, Sarmiento. Good boy. Very good, Sarmiento. We're good, Sarmiento. ¡Vamos, vamos, vamos! La agarro y hago así Mato háblale, háblale, háblale La agarro y la agarro y la agarro y la agarro Buena, buena, buena Templado, el segundo palo Tato Joaquín agarra el rebote, agarra el rebote Mauricio, segundo palo, segundo palo Mau, ese gol es tuyo, Mau El segundo palo Volvemos, volvemos, volvemos mirando el balón Mirando el balón Andrés, con todas, con todas Atrás del tanto, atrás del tanto Guaco, guaco, atrasito Está uno solo, ahí lo tiene, déjalo No, 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 no Por la línea Volátele por la línea, Andrés Marquense, marquense Adelante, adelante Hacia adelante, hacia adelante Afortunadamente usted tiene los segundos Entonces, juego físico Este es un partido Es un partido Qué bien, Leiber Buena presión, buena presión Buena presión Sigue Andrés, síguelo, síguelo Le sobró una, Andrés Le sobró una Este partido es nuestro, hermano Este partido no nos puede ir Andrés, cabeza Andrés Rojas Rojas y Tato Tato y Rojas Muy bien, Andrés Que más tiempo Rojas No, no, no Not him No, no Oh, oh, oh Ojo Oh, le quedas, marge Pape A que Pape El Uno Si Nada No Why ¡Vamos! ¡Epa! ¡Vamos! ¡A un poco de corto! ¿Deberías se dices que es así? ¡Es siempre a golf cartel! ¡No que no hay nada! ¡Lo he visto! ¡Sí! Siguiendo la pelota, cuando van a cobrar así, te de la pelota y la colocas aquí, siguiendo la jugada que va a pasar, que es lo que está pasando, ¿ok? Yo voy a hacerte ahí aquí al lado el seguimiento, ¿ok? Pero lo estás haciendo bien. ¡Fuega! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya tú a la derecha! ¡Vamos Andrés! ¡Sup! 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 ¡Veja a Belandia! ¡Deja a Belandia! ¡A adelante! ¡Veja a Belandia! ¡Para adelante! ¡Tirala larga! ¡Tirala larga! ¡Tirala larga! ¡Veja, ¡Veja! ¡Veja! Muebles, bajo el tiro Ya, 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 ya va, bajo Muebles, bajo, bajo, bajo La bola es rola, la bola es rola Lazy, stá bien en frente a la bola Mantenga la pelota Keeper Meionista, es bueno abajo Muebles, la defensa está bien Aleja el todo porque su parte del clima está bien Y perfectamente, el resto tiene que estar ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Sale! 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 ¡Por aquí, mira! ¡Por aquí salió! ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Sale, güey! ¡Right there! ¡Eh! ¡Come on! ¡Come on! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, güey! ¡Sale, güey! ¡Dale, güey! ¡Oh, güey! ¡Vamos, güey! ¡Sale, güey, bail! No, don't go. ¡No, no! ¡Señor, güey! ¡Eeeey! ¡Aaah! ¡Puede, pede! ¡Sale, puede! ¡No, no, no! ¡No! ¡Sale, pede, pede! ¡Sale! ¡Sale, pede! ¡Sale, pede! ¡Mal gol! ¡Buenas, buenas, Tollys! ¡Buenas, ruf! ¿ajuća, juego? ¡Buenas sean y hacerla! ¡Buenas son flores! ¡ Eastern el Wäre Pusy Un dé 편! ¡Ester las peintas! We're 27 in, 27 in. We're 27 in, 27 in. We're 27 in. Come on, John, John, come back. Mike, 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 hold John in the middle. Come on, John, come back. 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 Come back. Come back. ¿Cómo va la filmación? Ayúdate, ayúdate No lo he peatado, no lo he peatado ¡Dale, este lo he peatado! ¡Gol! ¡No, no, 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 no!" ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vaya! 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 Tener el balón muchachos, ¡hay que tener el balón! ¡Pues eso! ¡Va! ¡Va! ¡Una, una, dásela! J.D, show, show J.D. ¡Bueno, por favor! ¡Bueno, por favor! ¡Gio! 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 ¡Arriba de Camilo! ¡Arriba de Camilo! ¡Gio, Camilo! ¡Bien! ¡Gio, Camilo! ¡Gio, Camilo! ¡Gio, Camilo! ¡Venga, Papi! ¡Vale, dale! ¡Venga! ¡Se le estaba yendo! ¡Se le estaba yendo! ¡Se le fue! ¡Gio, Camilo! Watch out, North Carolina. Muchachos, en realidad ustedes que necesitamos inteligencia ahí. Estamos aquí no tenemos nada. ¿Qué buena? Pónsela. ¡Buen placer! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tómelo! ¡Oh! ¡Todo, weón! Casi que rezó el padre nuestro, Gustavo. ¡Ahí hacéis! ¡Si, no, tú! El show is very pretty. It's aарт Dasque blazer A壓á la cincuenta queつ Truck ¡Madá la cincuenta que el médico! ¡Centro Borgillo! ¡Defendillo! ¡Oy chapeco! ¡Defendillo airline! ¡Papá! ¡Papá! ¡Shol! ¿Para usted? ¿Para usted o para alguien más? ¡Stay! ¡Stay! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Vamos ganando! ¡Ya listo! ¡La próxima! ¡Ref! ¡Línea! ¡Ref! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Ref! ¡Linterfacio! ¡ tęfacio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos,顔lll Hazard! ¡Vamos! 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 ¡Mucho a todos que vamos ganando el partido! ¡Mucho a todos! 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 ¡Pues qué es mío! ¡Pues qué es mío! ¡Colete! ¡No tenés la ball! ¡Ey Cuoco! ¡Pumpe! 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 ¡Pumpe, scénar! ¡Los vamos, chicos! ¡Pumpe! ¡Pumpe, puters! Si, el pecho es el marco. ¡Cheche, cheche! Cambio. Ya acabo. ¡Cheche! ¡Cheche! ¡Cheche, cheche! ¡Venga, venga, cheche! ¡Cheche, cheche! ¡Ref, ref, ref, ref! ¡Si es como si te los pies se me mueva. ¡Venga, eh! ¡Cheche sale! ¡Jog, Jog, Jog! ¡Gracias! ¡Thank you! ¡Um! ¡Do no teach! ¡Hey, hey! ¡We're good guys! Bájate, Leiber, bájate, bájate. Y la mano, uy, ¿no la viste? Yo no la vi. Muchachos, ¿ustedes que hacen ver este? Uy, ¿cuál le sale? ¡Sí! Ya, 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 ya.